Su trabajo de grado en ese momento fue seleccionado como tesis laureada. Posteriormente, ese mismo trabajo de grado recibió las menciones de primer premio en el concurso nacional de mejores trabajos de grado y el premio en el concurso nacional de autodigredo en el que compitió con otras tesis que también tenían calificaciones de meritorio laureada a nivel nacional. Realizó su doctorado en el Reino Unido en la Universidad de Rittling y durante el desarrollo de sus estudios fue financiada por las becas ALBAT de la Unión Europea y ORSAS de las Universidades del Reino Unido. Su tesis la realizó en la evolución y morfología floral de Favales, grupo relacionado con las leguminosas. Actualmente es becaria postdoctoral en el Real Jardín Botánico de Madrid, donde realiza la exploración de la evolución floral centrada en novedades morfológicas de la epicalis de la familia Malbase y simetría de asteláceas. Y también está trabajando en la caracterización de genes que participan en el cambio morfológico y de informatividad en inferencia filogenética. Sus líneas de investigación se centran en la biología evolutiva, particularmente el desarrollo y evolución de flores, integrando los enfoques morfológicos y moleculares. Es autora de diversas publicaciones en varias revistas de talla internacional como Cladistics, International Journal of Plant Science, Botanical Journal of Lineal Society y Annals of Botanic. Agradecemos a María Angélica por su presentación y le damos la bienvenida. Muchas gracias Orlando por la introducción. No sé si me alcanzan todos ahí, tengo un poco de ronquera y puede que se me vaya la voz por ratos o que me dé un poco de ataque de todos, pero bueno, espero su comprensión. Pero bueno, esperamos que no suceda. Bueno, entonces como mencionaba Orlando, voy a mencionar tres estudios de caso en donde tratamos de integrar lo que son estudios de morfología, filogenia y la caracterización de los genes involucrados en la evolución de caracteres morfológicos. Bueno, quisiera empezar antes de anotar los diferentes estudios de caso sobre los que voy a hablar, que el origen de las angiospermas, el origen y la evolución de las angiospermas todavía es un origen que tiene muchas preguntas por resolver. Y una de las razones por lo que ello sucede es porque el grupo hermano de las angiospermas todavía está en un campo de debate. ¿Y esto por qué sucede? Porque no se sabe muy bien cuáles son las relaciones evolutivas, las relaciones filogenéticas entre las angiospermas, las angiospermas y todos esos linajes extintos que hay en medio, que se han podido documentar bien por paleontología, pero que no se sabe muy bien las relaciones que hay entre ellos. Entonces al no saberse bien las relaciones que hay entre ellos, no se sabe bien la relación que tienen sus estructuras reproductivas con las de la flor, si hay estructuras homólogas de la flor en esos linajes o si simplemente es una estructura reproductiva que han evolucionado cada una a su manera en cada uno de esos linajes. Entonces digamos que el campo de las flores sigue siendo prolífico. Bueno, entonces para salir de esa encrucijada, algunos investigadores proponen que ya que no podemos saber con paciencia cierta el origen y la evolución de la flor desde ese punto de vista, a pesar de los avances de los estudios filogenéticos, a pesar de los hallazgos paleontológicos que podamos encontrar, una forma para salir de ese callejón sin salida es que estudiamos el origen y evolución de la planta de genes que controlan el desarrollo rural. ¿Por qué? Porque en esas redes es que es posible que se hayan dado los principales cambios que afectan las formas plurales que han sido cruciales en la evolución de la flor. Bueno, entonces este es el llamado evo-devo en donde es básicamente la integración de todas las áreas de la biología que tienen que ver con la evolución y el desarrollo. Entonces aquí, en esta integración, este es un esquema bastante reducido de las áreas que cubre el evo-devo, son muchísimas áreas que inicialmente se estudiaban por separado, lo que es biología, genética de desarrollo y filogenia. Y además, lo interesante de esto es la inferencia que se puede hacer, lo que se puede sacar al integrar el estudio de estas áreas que inicialmente se estudiaban, digamos, así por separado, bueno, ni tan separado en el caso de morfología y filogenia. Pero bueno, digamos, actualmente se pueden sacar muchísimas inferencias y que se alimentan unas con otras. Por ejemplo, estudiar la morfología y la filogenia se pueden sacar inferencias de morfología, la codificación de caracteres, los patrones de expresión génica se pueden inferir a partir de la interacción de estas dos áreas, la historia de la edificación génica, por ejemplo, se puede inferir a partir de la integración de estas dos áreas. La filogenia, por ejemplo, es un área que se puede enriquecer bastante con los estudios de evo-devo, porque en este campo tenemos tanto filogenias de genes como filogenias de especies. Yo pienso que es un campo que todavía está sube-estudiado y sube-explorado, porque a nivel de filogenia es muy interesante ver si en puntos de la historia de la evolución de un organismo, lo que sea, si hay puntos de diversificación de especies, de diversificación de organismos, que coinciden con puntos de diversificación de un gen en particular o una red de genes en particular, esos puntos nos están indicando que hay un punto en flexión en la evolución de los organismos y las formas y los genes que uno está estudiando, que ahí se pudieron dar novedades evolutivas, que ahí se pudieron dar elementos de poliploidización, duplicación de genomas, etc. Es decir, son puntos de inflexión importantes. Entonces, esto es, digamos, importante tenerlo en cuenta que el ego-dobo sigue siendo un área de exploración y lo seguido haciendo por mucho tiempo. Bueno, entonces este es mi primer estudio de caso, que es en el orden Favales. Este trabajo lo hice con Paula Rudall y Bill Coffins, de la Universidad de Daini de Kew. Y, bueno, el orden Favales es una de las hipótesis que salió a partir de la publicación de la PG, es decir, de la filogenia de angiospermas, que se evocó a partir de datos moleculares. Entonces, el orden Favales pertenece a las eburrosidas 1 y está en un clado que se llaman los que fijan nitrógeno, junto con metafacales, con cubitales, etc. Entonces, las Favales es una hipótesis, digamos, de lo mismo nuevo. Incluye las familias Favales, las familias Leominose, Poligalase, Quillahase y Surianase. Bueno, las Quillahase es una familia que tiene dos especies, en Chile y en Brasil. Y mientras que Surianase es una familia que tiene ocho especies, está restringida a Australia, México, y también a la que llega a esta especie que es tan tropical, que es Suriana Marítima. Las dos especies tienen flores actinomorfas y son ventaneras. Las Leominose es una familia que tiene 20.000 especies y está distribuida por todo el mundo. Y las Poligalase es una familia que tiene aproximadamente 1.000 especies y también es de amplia distribución. Dada la diversificación de estas familias, pues nos es sorprender que haya una diversificación en formas plurales, en simetría floral, en estas familias con tantas especies y tan amplia distribución. Bueno, a nivel de los angiospernos y las euticoepilidonias, siempre ha sido problemático el recopilar la filogenia a nivel de familia. Y una de las razones es que puede que haya habido radiaciones evolutivas muy rápidas. Estas familias se formaron muy rápido. Y esa formación rápida, esa información no deja huella en los marcadores que se utilizan luego para hacer filogenias. Entonces muchas veces la filogenia a nivel de familias es un peine, es decir, no hay información, no se puede inferir, no hay una resolución. Entonces nosotros empezamos a partir de ahí, abordamos el estudio de la filogenia de las familias de Favales, utilizamos los marcadores que los que había mayor muestreo, MADCA y RSL, que son unos marcadores ampliamente conocidos de cloroplasto, y encontramos distintas topologías, probamos distintos tipos de matrices, hicimos inferencias tanto a nivel de parsimónica como a nivel de inferencia vaticiana. Y encontramos esta topología que era la que tenía más o menos mejor soporte, que era como la menos contradictoria, la que tuvimos en la mayoría de los análisis con menos incertidumbre, pero tuvimos que descartar, tuvimos que gastarnos un tiempo descartando de otras topologías. Bueno, entonces, para presumir, las relaciones que obtuvimos a partir de este estudio, fue que quillajes y surianas son grupos humanos, que leguminosa es el grupo humano de este clavo, y que las coligalas son el grupo humano de los que de Favales. Haciendo una diferencia, una estimación de las edades de los clavos, para tratar de inferir si pudo ver una radiación rápida o no, encontramos, utilizando rates, que el nodo de quillajes y surianas se tiene aproximadamente 60 millones de años, mientras que las leguminosas tienen alrededor de 59 millones de años, es decir, que la diversificación de la leguminosa y la edad de este ancestro pueden indicar, porque son muy cercanas, 59, 60 millones de años, que sí que pudo haber una radiación rápida también entre familias, pero esto requeriría, digamos, hacer varios análisis y constatar con otro tipo de datos. Bueno, a nivel de morfología floral, que es más o menos de lo que voy a tratar casi toda la charla, que ya jaziz y surianasen, que salieron como familias hermanas, de acuerdo a la anterior diapositiva, estas familias tienen en común, que tienen sí más tipo de icáceo, tienen un periantatinomorfo con iniciación en licuidad de las flores, y tienen un gineceo pentámero, pero sin embargo a nivel de los verticidios reproductivos tienen diferencias entre ellas. En quillaja, el androceo es diplostémono y se inicia unidireccionalmente, mientras que el de surianas es obdiclostémono y es simultáneo, y se inicia al mismo tiempo los estantes. El gineceo en quillaja es fusionado y tiene una placentación válgina, mientras que en surianas los papeles son separados, es apropártico el gineceo y la placentación es basal. ¿Qué pasa en poligalase? En poligalase nosotros recordamos todos la típica flor de poligal, ahora presentaré algunas fotografías de la típica flor de poligal, que no sepa los petaloides, que tienen una apariencia, son las alas que les salen a las típicas flores papillonadas de poligalase, tienen cinco cépulos, pero ya dije que los laterales son petaloides, después voy a hablar sobre ellos. El perianto tiene cinco miembros inicialmente, pero los laterales se reducen o generalmente se abordan durante el desarrollo. El androceo es octámero y los carteles generalmente son dos y fusionados. ¿Qué pasa en el resto de miembros de poligalase? Encontramos cuatro patrones diferentes del androceo, digamos aquí están señalados en números, donde están los cuatro patrones distintos de estructura del androceo, y también hay diferentes configuraciones del androceo, generalmente sin cárpico, pero puede haber tres carpelos o varios carpelos. Bueno, entonces nosotros para tratar de sacar como nuestro tema era la evolución floral, nosotros lo que quisimos ver es, bueno, qué datos podemos sacarle al desarrollo floral, a las flores administrativas o información de la morfología floral, que nos pueda ayudar a recopilar la filogenia de coales. Entonces hicimos un estudio de desarrollo floral en la familia Poligalase, utilizamos algunos representantes de Quillahase, Surianase, y afortunadamente Leguminosa sabía que estas publicaciones, digamos, las suficientes para poder enfrentarnos a un análisis filogenético de datos combinados, tanto morfólicos como moleculares. Esta es solo una muestra del desarrollo floral de Gominastrans, una especie que yo creo que muchos de los gomitos necos aquí conocen, y esto es solamente para mostrarles toda la película del desarrollo floral. Entonces aquí está el desarrollo temprano, cuando se inician los órganos, hasta más o menos por aquí. Aquí ya empieza el desarrollo medio, en donde los órganos empiezan a crecer, pero aún sin diferenciarse muy bien en sus tejidos definitivos. Y aquí el desarrollo tardío es donde podemos identificar las anteras, podemos identificar ya estructuras, aquí hacemos a los pétalos, etc. Entonces lo que hicimos fue recopilar los datos, desde este estadio hasta este estadio, preartesis, y codificar los caracteres en una matriz y combinarlos por las puntualidades. Bueno, una cosa que nos inquietaba era, bueno, de dónde salieron los sépalos petalóides, cómo se puede formar un pétalo en un sitio donde no le corresponde, en el pernicillo de los sépalos. Estas son todas especies que presentan sépalos petalóides, entonces aquí reconstruí un poco la serie de cómo se originan, de dónde salen morfológicamente, cómo puedo caracterizar eso, nace en el pernicillo que no es. Entonces aquí vemos que en el botón floral muy joven, aquí están las bracteolas, y se inician primero los sépalos normales, digamos los sépalos verdes, los sépalos, sépalones, que de aquí en adelante les voy a llamar sépalos. Entonces primero se inician los sépalos, uno, dos y tres, y alcanzan incluso a tener cierta concavidad y a crecer antes de que crezcan los sépalos laterales, que son los pétaloides. Aquí están ya los sépalos, esos son ya los sépalos normales, y saben los sépalos laterales, que son los pétaloides. Una cosa curiosa del desarrollo de los sépalos pétaloides es que se desarrollan al mismo tiempo que la corona, es decir, los sépalos pétaloides se desarrollan más al tiempo con la corona, con los pétalos, que con los sépalos, con los miembros de su mismo vérticino. Y ya tenemos una imagen donde están los sépalos, los sépalos laterales, este es un poco sépalo, y aquí están pétalo, 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 y aquí están los sépalos pétaloides. Bueno, también podemos ver casos como este de policalia, policala violácea, en donde están los sépalos, los sépalos verdes, y aquí todavía ni siquiera se han elongado los sépalos pétaloides, pero aquí para cubrir a la alta, la opófera, tenemos a las brácteas, las brácteas que es una labor protectora, importante durante el desarrollo de las brácteas o las brácteas que son las brácteas verdes. Otra cosa que sucede, también asociada a la formación de sépalos pétaloides en los laterales, como tan tardíamente, es que los pétalos también no se desarrollan tardíamente, pero lo que pasa es que se reducen y finalmente se abordan durante el desarrollo. Este es un pétalo, estos son estandes, y aquí tenemos el pétalo lateral que crece, aparece, aparece al mismo tiempo que los otros, pero se reduce y se aborta al final del desarrollo, y eso pasa con todas las peores papilundades típicas policales. Entonces aquí tenemos dos fenómenos, el de los sépalos que crecen tarde, sépalos pétaloides y se desarrollan como pétalos, y el de los pétalos laterales que se reducen y se abordan al final del desarrollo. Bueno, pero en la filogenia, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde están todos esos sépalos pétalos? ¿Dónde está toda esa morfología que veíamos? Entonces, esta es la filogenia de poligaláceas, que es producto de la combinación de datos morfológicos y datos moleculares. Entonces, ¿dónde está la típica flor poligalácea? Pensaba que le iba a encontrar distribuida por toda la filogenia, pero poligalácea no es un género monopilético para empezar. Entonces pensé, bueno, ¿dónde la vamos? ¿Dónde va a quedar? Entonces, aquí aparece, este tipo de flor evolucionó una sola vez. Aparece aquí en todos los miembros de la tribu poligal, es una tribu monopilética, y este tipo de morfología apareció una sola vez. Aquí tenemos el resto de morfologías que tienen androceos distintos, carpelos distintos. Aquí no tenemos sépalos pétalos, pero aquí a partir de este ancestro tenemos todas estas especies, todo este grupo que tiene sépalos pétalos. Ha habido ahí unas modificaciones en algunos de estos taxones, ya son derivados. Aquí que tenemos cambios en el androceo, y aquí que tenemos los sépalos pétalos, se pierden, ya es ahí, no derivado de las especies que son parasíticas. Bueno, aquí tenemos entonces que la flor, esta flor ya para cambiar, antes de cambiar de la positiva, la idea que les quiero transmitir es que la evolución de la flor, en este punto, es el módulo lateral, el perianto del que les hablaba, el cambio en los sépalos, por el tercronía, y el cambio en la corola, por su presión de los pétalos paterales, es un módulo que evoluciona conjuntamente, es decir, toda la parte lateral del perianto evoluciona como una unidad, es decir, aquí la flor no evoluciona verticilo a verticilo, solo la corola cambia, o solo los sépalos cambian, o solo el androceo cambia. Hay un cambio en un módulo, y el módulo es la parte lateral del perianto, es decir, como que la flor evoluciona por partes, por módulos, y es interesante ver en los distintos linajes, que en cada linaje los módulos evolucionan distintamente, es decir, sería interesante ver en la cotidonia, en las artespermas basales, cuál es el módulo que evoluciona en los distintos linajes. Aquí, por lo menos en el caso de poligolás, tenemos que la parte lateral, los laterales del perianto, son los que forman ese módulo, que forma una unidad de volúrgina, que evoluciona diferente al resto de miembros del perianto, y al resto de miembros de la flor. Ah, bueno, y otro carácter asociado a este, aquí que también cambia, en este, es que las anteras tienen una decencia policía, y eso está asociado con la colonización roja, que sacudan las abejas, en fin, tiene como unas connotaciones ecológicas también. Bueno, entonces, este árbol, que es parecido a lo que les mostré anteriormente, está basado en los 66 caracteres morfológicos, que logramos codificar, y que combinamos con marcar y arquecer, el nuestro que teníamos anteriormente. Entonces, nuevamente, tenemos la topología, que les describo, que es, había anteriormente, hicimos nuevas matrizes, nuevos análisis, etcétera, y encontramos que, era la matriz que tenía mejores apoyos, que la que salía la mayoría de los análisis, que era la menos contradictoria. Bueno, también lo interesante de esto, es que encontramos algunas inapomorfías, tanto para el orden, como para los diferentes clavos, y aquí tenemos algunas de las octopomorfías, o caracterización de las distintas comillas. Por ejemplo, lo que comparten en común, en el ancestro común de estas tres familias, tenemos filamentos libres, la placentación marginal mental, aquí tenemos un ginecio apocártico, y el cámbulo, y así su ordenarse. Bueno, estas ya son las características de cada una de las familias, que se pueden decir como un fiel de las familias. Bueno, las típicas flores papillonadas, han sido descritas en la literatura, generalmente la literatura botánica, como un ejemplo de convergencia evolutiva. Aquí tenemos una típica flora papillonada de leguminosas, y la típica flora papillonada de pulicalacias, que les he mostrado durante toda la charla. Entonces, a pesar de que son muy parecidos, digamos que ecológicamente, puedan ser polinizadas por abejas, por ejemplo, esto se llama, tiene un síndrome de polinización, es que todo entoma un frío por abejas. Tienen algunas diferencias nofólicas típicas, que se habían notado generalmente en la literatura botánica clásica. Aquí tenemos los sépalos, nuevamente, que son petaloideos, las diferencias del periante, los petalos laterales se abortan, el acroceo es diferente, tiene ocho estambres, y aquí tenemos los carpelos. ¿Qué pasa en las leguminosas? En las leguminosas tenemos un cális pentámero, aquí tenemos un periante, una simetría cigomorfa también, pero todos los pétalos se desarrollan. El androceo tiene diez estambres, este se puede volver un estornomio, y el carpelos, hay un único carpelos. Entonces, sí que hay algunas diferencias a nivel de la neurofología, pero pues, ¿qué pasa ahora a la luz del desarrollo floral, y a la luz de los estudios de filaén? Pues bueno, ah bueno, esta es solamente una fotografía para mostrar la típica flor papilónoma de poliglasias, que encontré unas sembradas, esta es poligalmertipolia, que está sembrada en las jardineras de biología, viniendo para acá, la encontré, incluso hice mejores fotografías de esta, pero aquí podemos ver solamente, para que dan la típica flor de poliglasias, estos son los pétalos adaxiales, que están un poco reducidos, esta es la quilla, que se llama quilla, que es el pétalo adaxial, que tienen una cresta generalmente, y las alas, que son los famosos sépalos petalóideos. Bueno, ¿cómo es la comparación entre los sépalos, los sépalos petalóideos, y los pétalos, los miembros de la triunfo ligal, los que tienen los flores papilónomas? Los sépalos generalmente tienen unas lundas planas, largadas, sobre todo hacia la parte adaxial, no necesariamente es así, hacia las partes o extremidades, un poco más redondas, pero son células un poco más claras, y el miembros como mucho, es diferente, es como mucho más grueso, es más intenso, y los pétalos, luego la diferencia, aquí tenemos unos pétalos con pelos, son los cibres generalizaciones que se cumplen, pero en los pétalos tenemos células un poco más papilónomas, más generales, y los sépalos pétalos, entonces encontramos distintos tipos de células, tanto de sépalos como de pétalos, pero la diferenciación no es, no puede ser tan estricto, si no se pone a ver distintas regiones proximales, distales, abaxialas, en contra de uno diferencias, es decir, si hay costes intermedias, pero no están, donde o si es raja tanto, las diferencias entre unos y otros. Pero bueno, la pétalos, sépalos cómo se puede explorar desde un punto de vista genético, por lo menos cómo se lo podría uno plantear. Entonces, si recordamos todo esto, este es un esquema reducido, de lo que es el modelo ABC original, el modelo ABC, la pétalos vía, se origina cuando en un verticilio, cuando en un órgano se supone que está bajo la acción de la actividad de los genístico A y genístico B. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede explicar uno que haya pétaloidía en los círculos? Pues una explicación, una hipótesis puede ser que los genes clase B no solo se expresan aquí en los pétalos, sino que se expandan y se expandan a los laterales de los círculos que se expresan aquí y los círculos pétaloidos. Es decir, con la filogenia de genes B, los genes B que están en los pétalos, de repente se expresan aquí y están cercanamente, relacionados, o sea, no son unos, no pertenecen, no son verticilio específico. Pero los genes que están aquí, se expresan aquí, igualmente se pueden expresar aquí y están cercanamente relacionados, es decir, no forman una estructura amplia y médica. ¿Pero cuál puede ser la explicación alternativa? Una explicación alternativa es que la historia de los genes B sea tan elaborada y haya, digamos, tan coordinación entre la evolución de la forma y la evolución de los genes, que los genes clase B tipo pétalo no tienen, bueno, sí tienen que ver, pero están más cercanamente relacionados entre ellos, que los genes clase B que se expresan en los círculos pétaloidos, que pueden estar cercanamente relacionados con este ancestro, pero que cada uno sea verticilio específico. Entonces, bueno, queríamos ver, explorar un poco en estas flores con secuelos pétaloidos, que eran lo que ocurrían. Entonces, nosotros cogimos los genes clase B. El primero de ellos es a pétala 3, lo exploramos en estas especies, Molina stuans nuevamente, las Poligalas, Poligala biltifole, Poligala cromobuxus, y Medicabotuncatulala, le ponemos a comparar. Entonces, vimos que, bueno, asumimos inicialmente que a pétala 3 y pistilata, que se lo troje en los genes B, como son los encargados de identidad floral de pétalos, solo se nos iba a expresar en pétalos y estambres. Solo se nos iba a expresar en pétalos y estambres. Pero eso es un poco más complejo, porque se nos está expresado en todos estos tejidos que tenemos acá. Nosotros cogimos distintos tejidos y miramos dónde se expresaban esos genes. Y se expresan en todos estos tejidos. Los colores que tengo aquí de los tejidos corresponden aquí con los colores que tengo aquí. Entonces, lo que pueden ver en el patrón de color es que no siempre las secuencias extraídas de un mismo verticilo coinciden en el mismo clado. Realmente están esparcidos por toda la filogenia que tengo aquí. Esta es la filogenia de pétala 3. Y bueno, antes de mencionar eso, voy a mencionar que esta es la filogenia de pétala 3. Las filogenias de este tipo de genes son realmente incompletas, porque muchísimos organismos, muchísimos despedidos, no han estado muestreadas para este tipo de genes. Es, digamos, el esfuerzo que hay que hacer para sacarlos. Es costoso, porque hay que clonar absolutamente todos. Son genes de múltiples copias que no es nucleares. Entonces, la recopilación que se podía hacer siempre es con base en pocos organismos, digamos así. Pero lo importante es tratar de inferir patrones y puntos de diversificación. Has que recopilar filogenias, has que recopilar filogenias de especies con estrés. Es una locura. Bueno, entonces aquí, bueno, estas son otras eudicotilerones, otras secuencias de pétala 3. Aquí, en leguminosas, aparecen aquí y aparecen aquí. Esta es una secuencia que pertenece a la luna GTM6. Y esta es otra secuencia de otros, otro grupito de leguminosa de pétala 3, que es que forman un grupo humano con los pétala 3 de poligaláceas. Entonces, ¿qué pasa dentro de la poligalacia? Bueno, entonces aquí está medicado, vas a aplicar la 3 que es a que de los botones rurales medicado, las secuencias están aquí. Pero, ¿qué pasa dentro de la poligalacia? Hemos de 20 tejidos diferencialmente. Aquí tengo dos clados, clado 1 y clado 2. En el clado 1 tengo casi todas las secuencias corresponden con monina, y el resto a poligalas. Pero, hay algunas secuencias de poligala que se me meten aquí, y unas secuencias de monina que se me meten aquí. Es posible que estos sean los, y se diversificaron antes de la diversificación de monina y poligala. Monina es un agénero monofilético dentro de la poligalacia, y poligala no lo es. Pero antes de la diversificación, por lo menos de estas especies que trabajé, pudieron diversificar estos los. Pero bueno, eso no es lo importante aquí. Lo importante aquí, el mensaje que quiero dejar con esta diapositiva, es que las copias que saqué de los mismos verticinos, por ejemplo, aquí está la copia de monina de cepalos petalóricos, aquí está la copia que saqué de poligalas, mi equipaje de cepalos petalóricos, aquí está en rosa, ellas no se me agrupan juntas, no pertenecen a un mismo clado. Es decir, aquí lo que tengo es que no se me vea, porque tendría que ser más o menos esto. Una expansión de genes B cercanamente relacionados que se expresan en distintos verticinos. No puedo, con la evidencia que tengo en el momento, pensar en esta hipótesis, en donde la filogenia de los genes sea verticino específico, como lo más un proceso de expansión. Pero bueno, esto todavía requiere muchísimo mostreo, se necesita clonar más, muchísimo más, mucho más especies, pero sobre todo clonar muchísimo más, tratar de sacar más copias, más miembros de esta filogenia de la pétala 3. Bueno, ¿y qué pasa con pistilata? Pistilata era aún más interesante, porque la expresión sí era un poco más reducida que la de la pétala 3. En la pétala 3, lo habíamos expresado en muchísimos tejidos, aquí lo vemos únicamente en estos tejidos, en los botones rurales que tienen todos los tejidos, en sépalos, en sépalos petaloides, en pétalos inestables. Es decir, son muchísimo más específicos, se portan más como el gen B ideal, que lo que se portaba a pétala 3. Y nuevamente, esta es la filogenia de pistilata, aquí tenemos las de guminosas, que son una de las polígalas, de las secuencias de polígalas, y nuevamente tenemos dos clavos, clavos y clavos, esto es guminas, y esto es pelipala, excepción de esta secuencia que es de guminas, que se nos ven de aquí. Pero nuevamente, lo que vemos aquí, es que las secuencias extraídas, en el mismo verticil, no forman un único clavio. Y bueno, digamos, esto es un trabajo que implica, necesita muchísimo más misterio, pero lo que podemos deducir, es que la hipótesis, la tercera hipótesis que veamos al fondo, por lo menos, no hay evidencia suficiente, ni para rechazarla, pero tampoco para aceptarla, por ahora yo me quedo con la hipótesis, la que tenemos aquí a mano derecha. Y es interesante, de que tanto pistilata, como apétala 3, presentan una divergencia, aquí en la familia polígalas, pero necesitaría un muestreo mejor, en otras seudicotiledonias, seurrócidas, para ver desde cuándo, apétala y pistilata, presentan esta diversificación. Puede ser mi comienzo de las seudicotiledonias, puede ser mi comienzo de las seudicotiledonias, y luego aplicar esos eventos, la genesis, el genesis del desarrollo, y si se puede asociar con eventos dentro de las seudicotiledonias, digamos, y la hemococía, pues eso es, digamos, sería como lo ideal. Bueno, otro estudio de caso que les voy a contar es el de Anacitus. Anacitus es un género de las asteráceas, consta de dos especies aproximadamente, son hierbas anuales, generalmente anuales, que crecen en la península ibérica, en el sur de la península ibérica, y en el norte de África. El trabajo lo estamos desarrollando, en el jardín portánico de Madrid, y con la rutela del SESIC. Bueno, entonces, la simetría floral, es un carácter multidimensional, diferencial entre verticillos, y es diferencial también en distintas etapas del desarrollo, es decir, una especie puede ser cigomorfa, cuando está en sus estadios iniciales, y puede alfabetizar el cigomorfa. Y los cambios en la simetría floral, a lo largo de las angiospermas, hay distintos tipos de cambios, hay una evolución paralela en distintos grupos, hay distintos linajes que adoptan simetrías cigomorfas, a que no son cigomorfas, ni a que no morfa, en fin, es algo que varía bastante. Y, bueno, es un carácter que tiene una implicación unicológica bastante importante en el nivel de polinizadores, etc. Aquí, simplemente reduzco la simetría a dos planos. El plano de la simetría bilateral, en donde un único plano forma dos partes iguales, esto se presenta en una infinidad de grupos, y la simetría radial, en donde uno puede trazar distintos planos de simetría, y obtener uno partes iguales, después de trazar distintos planos de simetría, y aquí tenemos algunos ejemplos de flores. Bueno, ya que estamos hablando de asterace, es solamente para hacer un record de lo que es asterace, cómo es la inflorescencia de las asteraces, aquí tenemos un seudanto, tenemos inflorescencia sin capítulo, donde tenemos unas flores, generalmente, tenemos unas flores de radio, flores guiguladas, con simetría, y unas flores del disco, que pueden o no obtener simetría, o sin humor, 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 pero no siempre es así. Bueno, entonces, ¿qué pasa en anaciclus? En anaciclus tenemos dos tipos de capítulos, capítulos homógamos, unos que son capítulos homógamos, otros que son capítulos heterógamos. Los capítulos homógamos, todas las flores son iguales. Entonces, en estas flores, los botones florales, comparten un meristema común, con las palias que los obtienen. La simetría del perianto, generalmente, es actinomorfa, durante casi todo el desarrollo, aunque en su inicio, aunque al iniciarse, puede que tenga un desarrollo, unidireccional, pero generalmente, durante casi todo el desarrollo, adquieren una simetría, actinomorfa. El desarrollo de las flores, dentro de la inflorescencia, es acrópeto, crecen de abajo hacia arriba. Las flores periféricas, alternan con las durantes involucrales, el perianto es pentámero, es grueso, pero, al final de la, durante el desarrollo tardío, los pétalos adaxiales, se alargan, estableciendo una simetría, en la vida. Entonces, a pesar de que, durante casi todo el desarrollo, se mantienen morfias, al final, tienen una simetría tardía. Las flores son hermafloritas, tienen un estilopodio, que rodea el estil, y dos de las especies, que presentan esta morfología, y este tipo de capítulos, son anaciclus monantos, que está en la fotografía, y anaciclus homógamos. El otro tipo de capítulos, es el que los capítulos heterógamos, en donde tenemos flores del disco, que son las flores que les describí anteriormente, y además, tienen unas flores periféricas especiales. Los acitos se acuerdan de los pétalos de las mariposas, los que se deshojan, los pétalos de las mariposas, de las margaritas, y de los girasoles. Entonces, ese tipo de pétalos son las típicas flores periféricas, que encuentran en las asterases. Entonces, ¿qué características tienen esas flores periféricas? Ya escribí, las flores del disco anteriormente, las flores periféricas, como son, las flores periféricas, aquí tenemos un, se inician primero, que las flores, se inician después, que las flores del disco anteriormente. A pesar de que están en una posición periférica inicial, se desarrollan después que las flores del disco. Aquí, este es un capítulo muy joven, y aquí tenemos dos primordios, dos menis, tenemos plurales que corresponden a flores del disco. Aquí aún no hay esbozos en las flores periféricas. Aquí ya tenemos nuestra primera florecita periférica, y la podemos diferenciar, porque es la única que crece impuesta a bractas involucrales. Estas crecen subtendidas por sus palmas. Las flores periféricas, tienen una simetría psicomorfa desde el comienzo. Están aquí, se ve que están muchísimo más reducidas, pero desde el comienzo, siempre tienen una simetría psicomorfa. Adicionalmente, por lo general, cualquier esbozo de estambres, es abortado o reducido, generalmente son femeninas. Aquí está el desarrollo medio, una típica flor ligulada, en donde cuya corola está formada por pétalos laterales, y el pétalo abaxial, se fusionan congénitamente y crecen. Los pétalos abaxiales no se forman. Las flores liguladas, aquí tenemos una flor de listo, para comparar con las flores liguladas, lo que son distintas que son, desde el comienzo hasta el final. Las flores liguladas generalmente son femeninas, y no tienen estilo polo. Bueno, aquí tenemos un resumen de los distintos tipos de flores periféricas, que podemos tener en la ciclos. Aquí tenemos las típicas flores liguladas, de las que he estado hablando antes. Estas también son flores liguladas, pero ojo, estas tienen unas líbulas muchísimo más cortas, y muchísimo más delgadas. A veces las líbulas son tan cortas, o son nulas, básicamente, que el capítulo parece que fuera formógamo. Aquí tenemos otro fenotipo muy interesante, en donde las flores periféricas tienen forma de trompeta, y son actinomorfas y son pentámeras, a diferencia de estas flores liguladas. Eso lo encontramos en poblaciones de ancillos clavatos y ancillos plentinos. Esta fotografía es simplemente para mostrarles en antesis, la de cómo se ven las flores tipo trompeta, que tenemos aquí, y las flores liguladas, las diferencias entre ellas, ambas son periféricas, pero las dimensiones, la simetría, la velocidad, son completamente diferentes. Aquí tenemos otros fenotipos, en donde vemos flores liguladas, digamos, flores periféricas, con un fenotipo intermedio entre flor ligulada y flor trompeta, y aquí tenemos otro fenotipo, en donde las flores liguladas crecen, en áreas donde están solo flores del griego. Aquí tenemos un individuo, que tiene un capítulo homófimo, y otro heterogámico, y que sí tienen muy distintos tipos de variaciones dentro de anacitina. Generalmente dentro de asterasia se han encontrado distintos tipos de fenotipos de las flores periféricas. Por ejemplo, en el caso de Senecio, por ejemplo, se han hecho cruces con parentales que son de capítulos homómagos y capítulos heterogámicos, y la posibilidad de fenotipos de los descendientes es bastante inumerosa, y una de las posibilidades de descendencia, cuando se hacen estos cruces de parentales con fenotipos distintos de capítulo, una de las posibilidades son las flores tipo trompeta que se mostraron inicialmente. En el caso de Senecio jacobea, por ejemplo, también en el caso de Senecio escuálidos, cuando se hacen cruces con microtipos diferenciales, se encuentran flores periféricas que algunos de los descendientes son así, otros tienen el pétalo adaxial que se desarrolla, se vuelve a desarrollar, es decir, no se pierde con la típica florigulada, sino que vuelve como a desarrollarse con otro fenotipo distinto, pero vuelve a crecer. Es decir, hay distintos tipos de fenotipos en las flores periféricas y en otras esteráceas. Y las flores tipo trompeta que encontramos en Anacitlus se han encontrado a partir de cruces artificiales de géneros como laia, luvautia, maria y otros. Este es simplemente el resumen de los distintos tipos florales de Anacitlus y los encontramos. Aquí tenemos las flores del disco que están aquí representadas en un diagrama floral y los distintos tipos de flores periféricas incluidas las trompetas. Está el diagrama que pueden tener o no tener un troceo, aquí está el morado y aquí tenemos los distintos tipos de flores liguladas, la típica flor ligulada que es esta y estas que ya son que tienen la ligula un poco más delgada. Bueno, entonces, ¿qué hemos podido concluir este trabajo a nivel de morfología? Que a pesar de que tenemos cuatro diagramas diferentes como lo dijimos en la diapositiva anterior, todos responden a tres variantes del perianto y tres variantes de los estándares que cambian sin correlación. Es decir, los cabos en el perianto no necesariamente tienen una influencia en cambios en el androceo. Es decir, los cuatro variantes que veíamos anteriormente responden a tres variables del perianto y tres variables de la androceo en las oceanas. Otra cosa interesante es que en ningún tipo floral encontramos cáliz. Aquí no hay cáliz ni papos. Y el perianto es un perianto de doble capa que hacia la parte externa puede tener una función de cáliz y hacia la parte interna puede tener una funcionalidad como corola. Es decir, la corola que entendemos en epicalis no es una corola simple como tal. Es más adecuado a nuestra forma de ver después de este estudio que es más preciso considerarlo como un perianto compuesto. ¿Qué pasa respecto al capítulo? Respecto al capítulo de las esteracias en este caso y de las esteracias se pueden barajar dos hipótesis. Uno, que las flores periféricas son parte de la inflorescencia que están integradas en la inflorescencia en un racimo comprimido como son las esteracias. Y la otra posibilidad es que las flores periféricas son entes independientes del resto de la inflorescencia que pueden ser cimas reducidas o que pueden ser flores que sufren procesos de desarrollo y procesos de esas interacciones de redes génicas diferenciales del resto de la inflorescencia. Es decir, que son flores que sufren procesos diferenciales por la misma posición periférica que tienen. A partir de nuestro estudio nosotros nos decantamos más por la segunda hipótesis pero en el caso de anacipo es decir, se viene ese saludo y mirar muchas esteracias para hacerlo digamos extenderlo a lo que es el capítulo de las asteracias. Y bueno, ¿a dónde viene toda esta diversidad fuera de anacipos? Bueno, puede surgir a partir de procesos de hibridación como les decía el parentales a partir de parentales con capítulos homogamos y capítulos heterógamos que se cruzan y forman una variedad de descendencia con fenotipos distintos. Como ya vemos las flores periféricas tienen una plasticidad enorme. Y también estos eventos hay muchos candidatos para híbridos dentro de anacipos en esto no lo voy a presentar pero bueno, sí que hay fuertes indicios de hibridación en este género. ¿Y qué pasa con a partir de estos eventos? A partir de estos eventos puede haber cambios en los reguladores de genes como cicloidea que son los encargados de regular la simetría plural y cambios en los reguladores de estos genes puedan hacer que estos genes cambien en el tiempo y en el espacio. Cicloidea únicamente quiero nombrar que es un gen que está asociado a los cambios durante la evolución de la simetría plural. Es un factor de transcripción que pertenece a la familia TCP2 y interacciona con otros factores de transcripción de otras familias con radialis y con divaricata para establecer la simetría dentro de la flora. Genera una cierta polaridad de sus proteínas durante el desarrollo y esto lo hace diferenciar en un mundo. Y es así como se establece la simetría en estadios tempranos, medios y tardíos. Bueno, esto es como el modelo que hay un antirrimo pero en cada linaje la interacción de todos estos genes puede cambiar. Bueno, cicloidea es un gen nuclear y tiene numerosas copias bueno, numerosas, varias copias en las asteráceas. Entonces nosotros queríamos ver qué pasaba si incluíamos en la filogenía de las cicloideas la filogenía y también la cicloidea nos sugiere que este gen tiene tres linajes cicloidea 1, cicloidea 2 y cicloidea 3. Nosotros lo que queríamos era qué pasa si metíamos los parálogos que agilamos de anaciclus clavatos. Entonces los parálogos que agilamos de anaciclus clavatos están aquí en rojo en puntos rojos entonces lo que encontramos fue que dos parálogos de anaciclus forman parte de cicloidea 1, dos forman parte de cicloidea 3 y dos forman parte de cicloidea 2. Es interesante ver que los mismos patrones de diversificación de copias de cicloidea los encontramos en el iantuzanos aquí representado con barras moradas y en el iantuzano representado aquí con barras fuxen. También es interesante ver que en cada uno de estos clavos tenemos el gen de anaciclus su ortólogo en el iantuz y su ortólogo en gerbera y que su organización dentro de cada uno de estos pequeños clavos conserva la topología que se conservaría en una filogenia a nivel de especies. Cicloidea 2 es el linaje de las cicloideas que está directamente asociado con cambios en la simetría por la lina angiosperma y por eso lo que hicimos fue coger estos seis genes de anaciclus y comparar su expresión con los relacionados de cicloidea 2 y los relacionados con la simetría fueron los que cogimos y comparamos su expresión en distintos tejidos de anaciclus y comparamos esos patrones de expresión de estos seis genes de anaciclus con sus correspondientes ortólogos en el iantuz y en gerbera. Las expresiones de iantuz y gerbera las sacamos del artículo que hace esta parte izquierda superior bueno entonces que fue lo que encontramos que a pesar de que no se compararon los mismos tejidos porque los capítulos no son idénticos lo que encontramos aquí es que en los tres estudios en las tres especies que estamos comparando tenemos raíces aquí con flechas anaranjadas y tenemos flores limpladas aquí con flechas moradas y flores y flores con flechas verdes entonces aquí lo que podemos ver es que la expresión tanto de las raíces como de las flores del disco es casi nula o mínima cuando la comparamos con la expresión de las flores limpladas aquí lo podemos ver en este G estas son flores limpladas en distintos estadios de desarrollo aquí lo podemos ver en este G la expresión de raíces y de disco es casi nula o mínima respecto a la expresión que hay en libras lo podemos ver aquí lo podemos ver en casi todos los G y lo mismo sucede con los ortólogos en el IAN sin embargo cuando comparamos la expresión diferencial de cicloidea dentro de los tejidos de solo anaciclus no todos los genes pertenecientes a este clavo 2 solo se expresan en lígula solo tienen una expresión diferencial en lígula o en disco casi todos los genes se expresan preferencialmente en las flores silvomorfas no se expresan en las flores del disco pero no solamente se expresan exclusivamente en flores limpladas sino que también se expresan en otros tejidos por ejemplo aquí este gen se expresa preferencialmente en la vígula es significativamente diferente la expresión de este gen aquí entonces podemos decir que sí que cicloidea este gen de cicloidea sí que puede estar influyendo en la conformación de la simetría de la simonorfa en los capítulos de anaciclos en este otro en el caso de 2.5 por ejemplo tenemos otros tejidos que también se expresan muchísimo estos este gen entonces no podemos decir que digamos que está influyendo únicamente la simetría pero en otros genes en este por ejemplo podemos decir que da la diferencia significativa de la expresión de estos genes en las flores reguladas es un indicio lo que nos lleva a pensar que sí que estos algunos pero no todos los genes extraídos de anaciclos están determinados son los que son necesarios y suficientes para establecer la simetría en las flores periféricas bueno entonces dentro de las conclusiones que llevamos de este trabajo de la cicloidea y anaciclos y el desarrollo plural de anaciclos encontramos que hay 11 genes homólogos de cicloidea de anaciclos que tienen nortología consecuencias de anaciclos y herbert que el patrón de diversificación de la cicloidea de estas tres especies es similar a pesar de que sumen géneros distintos incluso de tribus distintos que los genes de cicloidea y cicloidea aislados de anaciclos se expresan diferencialmente en flores de el disco y flores periféricas y que además los que se expresan preferencialmente en lígula se originaron independientemente en todo se originaron a partir de un mismo ancestro bueno entonces el último de los casos que les voy a contar esta parte es el de el estudio de la naturaleza de los nectarios y los epicales en la alianza malta de la familia y el malvacio bueno para empezar con los nectarios pues ya todos sabemos que los nectarios son importantísimos en las infracciones ecológicas de las plantas tanto así que atraen polinizadores y pueden ser relevantes a la hora de pensar en los procesos de genética de poblaciones en procesos de polinización diferencial bueno etcétera los nectarios de las antiospermas pueden ser florales y extraforales florales me estoy refiriendo a los que solo están en los verticinos reproductivos en el androceo y en el gineseo y extraforales me refiero al resto incluido el periato aquí en verde tenemos señalados los grupos los órdenes de antiospermas en donde están los nectarios extraforales y uno de ellos es el de malvales aquí tenemos un agutilo un clásico agutilo en donde en malvales los nectarios extraforales pueden aparecer en las hojas o en los sépanos que son nectarios extraforales menos más extraforales que otros pero bueno en sépanos y en hojas básicamente ¿cómo son los nectarios en la alianza malva? los nectarios en la alianza malva forman estos tapetes forman unos tapetes en la parte proximal de los sépanos en la cara baxial forman estos parches y los parches están constituidos por estos tricomas son tricomas glandulares tenemos una fotografía de malva hispánica donde vemos algunos de estos parches y tenemos un corte donde vemos sucintamente algunos de esos tricomas glandulares es interesante que en la alianza malva especies hermanas estos son parches de especies hermanas tenemos casos en donde el síndrome de polinización y los polinizadores son más o menos los mismos el caso de la batera primestris y malva hispánica el caso de la batera cerifora y la batera marítima que son especies hermanas pero que tienen el mismo síndrome de polinización en tomófilo pero tienen distintos polinizadores pero también hay casos de especies hermanas en donde tenemos distintos síndromes de polinización que una en los malos haracoides tenemos díteros y menópteros y en la vea fenicia que lo tenemos en la fotografía hay un síndrome de ornito de polinización también tenemos flores que son entomofías pero unas son de tipo polinífero que su digamos la recompensa que le dan a los polinizadores es polin y otras que son entomófiles nectaríferas que le dan nectaríferas es decir tenemos una variación a nivel de especie incluso a nivel de especie importante bueno que en algún nivel de genes que es lo que queremos explorar para mirar los nectarios tanto desde el punto de vista morpólico como desde el punto de vista de los genes que controlan la formación de nectario aquí tenemos el gen TRAPSCLOP CRC que es un gen que es necesario pero no suficiente para la formación de nectarios en Arabidopsis ha sido ampliamente estudiado y lo único que quiero dejar en claro es que bueno pertenece a la familia Yavin que es una familia de genes que está encargada durante el desarrollo está encargada de la polarización de las hojas y también es necesaria para el desarrollo normal de los carpeños entonces este GEN GRAPSCLOP necesita de genes como el IFI y UFO para poder desarrollar su función en la formación de nectarios y bueno distintos experimentos en donde inmutantes de estos órganos y sobre la expresión de CRC se forman nectarios extraforales pero únicamente cambiando la expresión de CRC no se forman nectarios extraforales es decir CRC necesita de otras ayudas para poder formar los nectarios pero sin CRC tampoco se pueden formar los nectarios en GOSIPIO una malvacia curiosamente también tenemos ya muchas secuencias de células seco las que podemos comparar y hay un estudio muy bonito este en donde ven expresión de CRC en nectarios extraforales de distintas especies de GOSIPIO aquí en GOSIPIO como lo que les mostraba en las imágenes anteriores tenemos los tricomas los tricomas glanulares y aquí está la expresión de CRC a partir de y es así en un sitio en donde tenemos aquí la expresión en epicalis y la expresión en las hojas donde se expresan los nectarios extraforales también compararon especies que tenían o no tenían nectarios extraforales y encontraron que la especie que tenía la expresión de CRC en la especie que tenía nectarios extraforales era persistente durante todo el desarrollo pero en la especie que no tenía nectarios extraforales la expresión era temprana y ya decaía con el quimbo y en las distintas angiospermas CRC es relativamente fácil de eslar y en las distintas especies que se ha aislado se ha encontrado que cambios en la secuencia de proteínas no cambia del sitio donde aparezcan un nectario lo que si realmente influye el cambio de los nectarios de posición dentro de una planta realmente es la regulación de los reguladores y los promotores si estos se ven afectados cambia la posición de los nectarios es decir se ve expresión en sitios donde no se debería ver entonces básicamente es la filogenia de la familia llave aquí está CRC que es un dedicado de esta familia y aquí están las secuencias de positivo entonces nosotros ¿qué es lo que queremos hacer y qué es lo que por lo menos a este nivel? bueno hemos visto el desarrollo floral y el desarrollo de los nectarios de algunas especies de malváceas queremos seguir investigando sobre todo en estos clavos que tienen síndromes de polinización diferencial queremos ver si los nectarios cambian y si la expresión de CRC en estos nectarios en este tipo y la ubicación de estos nectarios cambia en estos clavos en donde los síndromes cambian ¿qué tenemos aquí? bueno aquí es simplemente para mostrar un poco la estructura de CRC son todas secuencias de aminoácidos aquí están las de arabidopsis y las de bucipio que son secuencias de aminoácidos solo para mostrar la estructura con una estructura con un neumón estas son las secuencias conservadas del dominio del dominio de zinc el dominio de serinas prolinas y el dominio de yar que son conservadas en un largo de todos los CRC de angiospernos aquí tenemos las secuencias de algunas subipotelidonias y las que hemos aislado de la batería trimestrísima en mi hispán que las tenemos aquí estas son un poco diferentes porque son aisladas de DNA genómico claro no es lo mismo de DNA genómico que es DNA porque digamos que es un DNA ya editado pero no es DNA genómico tal y cual tiene los cinturones incluidos pero encontramos que hay algunas de las regiones conservadas y que se mantienen conservadas esta es simplemente la secuencia de nucleótidos de lo mismo que estábamos viendo antes pero vemos que la región de los exones en amarillo se mantiene en las distintas copias que hemos aislado CRC tiene 7 exones y ustedes cuentan aquí únicamente tenemos 5 donde hace falta amplificar el geno completo eso es lo que estamos haciendo en este momento entonces bueno eso es como un trabajo que está en curso pero la idea principal es tratar de mirar si la expresión diferencia de este gen si encontramos hay una expresión diferencial de los CRC que vemos en plantas con polinización entomóplica que tienen digamos cambios en un nivel de un hectáreo no lo sabemos y si hay una expresión diferencial en plantas que tienen polinización de un hombro bueno y el caso del epicalis pues es un caso también un caso muy bonito que bueno el epicalis es uno de los órganos que se encuentran distintos tipos de angiospermas la distribución verticida de la estructura verticida de la florida de las angiospermas es una novedad de un hombro que es digamos facilidad tanto plasticidad como equilibrio como digamos así como cierto equilibrio no es la palabra no es es lo contrario plasticidad es como más estabilidad y plasticidad al mismo tiempo y por eso ha sido digamos ha sido adoptada una estructura floral que ha sido adoptada por distintos tipos de angiospermas el epicalis es una estructura que se que se encuentra en distintos linajes de angiospermas el epicalis es simplemente la inclusión la unión de filomas debajo de la flor entonces es una estructura que se encuentra en distintos órdenes uno de ellos es el orden malvales especialmente en la en malvine en malvoide dentro de la triveo malve hay dos clavos por lo que tengo la filogenia de las malvases pero hay dos subtribus la tribu abutilina y la malvina que están definidas porque una el 98% de sus miembros tiene epicalis la tribu abutilina en donde la mayoría de sus miembros no tienen epicalis nosotros queríamos ver queríamos hacer el estudio de el epicalis la naturaleza del epicalis la homología del epicalis que es el epicalis durante la en toda la literatura botánica podemos encontrar que el epicalis ha sido de todo pero es homologado con brácteas brácteolas sépalos estípulas estípulas de sépulos etcétera queríamos ver en el caso de las malvina a que es homólogo el epicalis y si el epicalis es un órgano floral es decir si es un órgano que se puede considerar parte de la flor o si simplemente es una hoja transicional entre los miembros y la flor nuestras especies de estudio son la batera trimestris y malva hispánica la batera trimestris tiene este tipo de epicalis que es robusto tiene tres lóbulos y los lóbulos son fusionados conjuntamente mientras que malva hispánica tiene un epicalis con dos o tres lóbulos generalmente con dos lóbulos que están libres el epicalis este es un trozo de la filogenia de malvina y aquí vemos la diversificación como es los diferentes tipos de epicalis que encontramos vemos que la mayoría de ellos son trímeros que presentan distintos grados de fusión pero que también tenemos algunos que son rímeros de hecho el ineo separó al tea la batera y malva con base en el número de lóbulos del epicalis y el grado de fusión entre ellos ya luego las filogenias nos muestran que este es un carácter completamente homoplásico que no se pueden separar géneros con ese carácter y que más bien caracteres relacionados con un punto son más adecuados para separar entidades genéricas pero bueno no voy a hablar de eso aquí tenemos más en detalle las características del epicalis de malva y de la batera trimestris vemos los dos lóbulos de la batera trimestris y los tres lóbulos fusionados de malva hispánica y los tres lóbulos de la batera trimestris aquí hacemos una comparación de todos los filomas de la batera trimestris y malva hispánica a ver quiénes se parecen cómo es la caracterización entre ellos entonces estos son los tejidos correspondientes a la batera trimestris y esta es a malva hispánica y comparamos la oja de tris la oja de tris tiene unas estípulas también comparamos las estípulas de esa oja de tris comparamos los sépalos y comparamos el epicalis y encontramos que la oja de tris bueno no tiene nada que ver con las estípulas la oja de tris tiene en la parte de la lámina tiene una estructura típica de hoja con el parenquema empalizado etcétera las estípulas son más que todo parenquimáticas y los sépalos y el epicalis son bastante parecidos tienen un aire en quima asociado y es decir en términos generales los sépalos y el epicalis se parecen muchísimo más que al resto de filomas que comparamos este es simplemente bueno un resumen de lo que es el desarrollo floral donde vemos el desarrollo del epicalis y el desarrollo floral hasta antes bueno antes del antes un poquito antes bueno hacia la parte de arriba tenemos los botones florales que se encuentran allí en la hispánica podemos ver no sé si hay un apuntador por aquí nadie tiene un apuntador por aquí yo lo voy a enseñar por aquí aquí tenemos un epicalis aquí tenemos gracias aquí tenemos el epicalis en malva hispánica que se desarrolla casi simultáneamente con las estípulas de la hoja de actriz el epicalis se desarrolla en los dos lobulitos que veíamos en malva hispánica aquí están las estípulas y aquí empiezan a desarrollarse los séparos aquí vemos que alternan el lóbulo de la hoja de actriz las estípulas aquí está el epicalis y los lóbulos del epicalis y aquí están los séparos y alternan entre ellos y si es decir el tiempo de desarrollo que pasa entre uno y otro entre el lóbulo entre las estípulas entre el epicalis es más o menos continuo es decir ocurren largos lapsos del tiempo para que ocurra el siguiente aquí ya viene el desarrollo de lo que es el androceo empieza como poligome el androceo empieza con cinco con cinco primordios pero luego esos primordios se dividen una y otra vez se dividen por lo menos dos veces el desarrollo del androceo es en trícuo y se forma un androceo completamente polígono el gineseo es tiene una es fusionado congenital y tiene de once a trece y carpeños en la verte del trimestre sucede exactamente igual sucede lo mismo en cuanto anroceo y gineseo pero el epicalis aquí tenemos las tres primordios de epicalis aquí es un epicalis formado este es un epicalis aquí tenemos distintos botones florales aquí lo que tenemos es un epicalis que está surgiendo pero vemos que las estípulas y la hoja de tris están enormes cuando surge el epicalis y la hoja de la trimestris a diferencia de mano hispánica aquí las estípulas están enormes aquí se tuvieron que cortar para ver el primer lóbulo del epicalis formándose aquí es como la diferencia entre estas especies que hemos encontrado a nivel de epicalis de restito es parecido entonces bueno las dos especies tienen florecencias simosas tienen una hoja de tres con estículas tienen una epicalis que alterna con el periato que entra medio antinomorfo tienen verticinos reproductivos polímeros es interesante porque el androceo es un verticino que es oligómero al comienzo se pone a partir de cinco meristemas de cinco primorios pero luego se desarrolla como una estructura polímero y además tiene un desarrollo centrífugo es decir es un intermedio entre el perianto oligómero de cinco partes y los carpelos polímeros de hasta trece partes entonces es como un verticino que no sabe si cortarse como un perianto o cortarse como un carpelo en cuanto a lo que es velocidad el desarrollo del epicalis es simultáneo o posterior a la hoja de tris que ya vimos hay un corto lapso de tiempo entre la iniciación del epicalis y el cáliz y el geniceo y el geniceo su profusión genita entonces pues que podemos concluir de esto que el epicalis es un verticino floral tenemos un criterio temporal y topográfico para considerar el epicalis como un negro floral primero es verticinal segundo durante el desarrollo el epicalis se desarrolla digamos en un plasto crono en un lapso de tiempo en el que se desarrollaría al mismo tiempo que se desarrollan otros órganos de la flor de esa manera es decir en cuanto al desarrollo y en cuanto a la posición además se mantiene junto al botón floral lo que pasa con la hoja de tris es de malva hispánica que a pesar de que se desarrolla casi que al tiempo con el epicalis cuando crece la flor está en la parte proximal del pelicero nunca está junto al botón floral así sucede con el epicalis entonces el epicalis lo consideramos un órgano floral y bueno ya esa es como la primera pregunta que queríamos resolver y la segunda es si que es el epicalis que es homólogo a qué a bractas a bracteolas a hojas eso que es entonces Bayer en 1999 él propone que el epicalis se origina a partir de bracteas es una fusión de bracteas es una sinofemorfía de malvales además lo ponen en el orden malvales es una sinofemorfía de malvales y sucede la formación del epicalis por reducciones sucesivas en inflorescencias ancestrales y que quedaron tres bracteas que se fusionaron bueno el planteamiento de Bayer es un poco más complejo pero digamos esto es como una síntesis rápida y nosotros queríamos hacer bueno el epicalis realmente pueden ser bractas bracteolas que pueden ser realmente no pueden ser bracteas primero por su estructura verticilada por su configuración por el tiempo en el que se desarrolla respecto a los otros verticinos florales y el que esté adjunto a la flor nos hace pensar que no sean bractas son bracteolas generalmente en el hipotilidonias tenemos las bracteolas son pareadas y para poder explicar la estructura trímera generalmente trímera del epicalis en malvales realmente tendríamos que asumir muchísimas cosas para pensar que puede ser formado a partir de un órgano pareado como las bracteolas el epicalis alterna perfectamente con los verticinos florales mientras que las bracteolas están al lado no alternan perfectamente con los verticinos y se inician muchísimo antes que las flores generalmente en el hipotilidonias entonces el tratar de pensar en un origen de bracteola en este caso no funciona y además se me había olvidado mencionar que en malvime los análisis filogenéticos sugieren que el epicalis ancestral es trímero y tiene y tiene óvulos fusionados es decir la estructura trímera preferencial del epicalis digamos adjudicarle un origen bracteolar es bastante complicado pero entonces pensamos el epicalis puede ser una hoja tetriz modificada recordemos que la hoja tetriz tiene una lámina y dos estípulos es una estructura trímera y hay un ejemplo y hay un ejemplo muy bonito en la tribu de malve malvime la tribu malvime la que tiene casi todos todos sus miembros tienen epicalis pero hay uno que no tiene epicalis es nototrique no sé si lo conozcan aquí los botánicos es un género de los andes que crece en altos andes y es un género que está embebido dentro del clave todos tienen epicalis pero no hay epicalis pero una hoja tetriz forma una especie de verticilo jugulado digamos es así se puede distinguir el óvulo y se pueden distinguir las estículas y el botón floral está ganado aquí es el pediceno es decir parece que formar en las descripciones de este género de principios del siglo XX los autores nombran digamoslo así como una hoja una hoja tetriz y nada es decir es bastante conspicua es decir esto puede que responda a las características económicas del ambiente donde crece esta planta pero independientemente de eso la hoja tetriz puede formar una estructura tipo verticinada que está adjunta a la flor también eso nos lleva a pensar que la flor el epicalis sea una estructura que no es una estructura novedosa es una novedad sino que simplemente es una hoja una hoja tetriz modificada a la que se le implantó la que tiene no solamente un programa génico de hoja sino que tiene un programa de flora tiene algo de flora de superficie de flora es decir es un órgano que tiene tanto programa que está programado para portarse como un órgano floral y portarse como una hoja entonces nuestra hipótesis por el momento es que el epicalis es una hoja tetriz modificada de un ancestro dentro de malvales y que ha sido un cambio que es un cambio como heterotópico es decir que les explicaba que tiene no es una novedad cultiva simplemente es un órgano que quiere dos tipos de programas distintos y bueno pues hasta ahí es el fin de las tres historias que tenía para hoy quisiera agradecer a la facultad de ciencias de la universidad nacional por invitarme a participar en la tesis de Marcela y a dar la charla y bueno todos estos programas que me permiten y a los que me colaboran para poder desarrollar estas investigaciones gracias muchas gracias si hay preguntas por parte del público ¿por qué hace la división de hectáreos y chapérales incluso aquellos que están en el periodo? ¿en la comunicación? si, si realmente como el periodo es una estructura tan diversificada entre normales y normales y literales en el artículo en donde lo mencionaban y en el principio generalmente hablan de nectáreos florales a nivel de los verticinos reproductivos ellos no saben si tratar el epicalis como un órgano vegetativo o como un órgano floral como a veces aparecen nectáreos ahí entonces digamos como que no se querían no querían lucrar más allá de la la discusión estructural y floral y también porque lo tratan muchas veces solo en el verticino y los verticinos reproductivos porque los verticinos y el periodo muchas veces no está pues realmente modificado o digamos como son filomas realmente quieren hablar en su estilo de los verticinos reproductivos en el caso de los vecinos es algo que más estoy siguiendo a otros factores más que yo lo adopte como una filosofía para ver la homología de nectáreos ¿y desde la perspectiva morfológica de nectáreos hay que tener solamente tecomas o hay otras órganos granular o algo así específico en el caso de una vez muy interesante porque los sépalos son los que generan el néctar pero los pétalos hacia la parte proximal tienen unos lóbulos que forman como unas ollas que le llamo yo como unas ollitas y ahí se deposita todo el néctar el néctar es súper abundante porque claro para alimentar pájaros se necesita traerlo con mucho más que gotas y el néctar se transmite de alguna manera que no sabemos no sabemos si es por dilución de los sépalos a los pétalos a esas estructuras como ollas que nombran la parte proximal de la córula y ahí se almacenan y llegan las aves pero no sabemos cómo se hace la dilución pero hemos visto un órgano que haga esas labores dentro de la córula que haga esa función de ese crecimiento del néctar ¿cuánto habrá que se creen? Otra pregunta Muchísimas gracias Angélica y muchísimas gracias a todos por su asistente Gracias